hola amigo como estas ayer escuché a alan garcía en el óvalo de la brasil y como que me contagio así que voy a decir también mi discurso compañeros amigos todos saben hay una cosa importante en esta vida todo lo que yo te prometo no voy a poder cumplir si tú no te ayudas a ti mismo si tú eres una persona que tira todas las botellas las latas la suciedad en las pistas en las veredas si tú atraviesas la publicidad y no permites el paso de la gente si tú haces las cosas sin cuidado ni consideración te ganará el maltrato de todos aquellos que se sientan agraviados con tus actos y así se te cerrarán las puertas así que no me pidas que te cumpla ninguna promesa porque tú mismo te estás haciendo un gran daño amigo lo único que te puedo decir es ya pues no seas cochino ya no me ensucia después todas las calles y no seas así más considerado y vas a ver que te va a ir mejor en la vida este es el consejo de hoy día muchas gracias un saludo